Estás escuchando Ibero Radio. Hablemos de cultura y arte. En Ibero Radio te acercamos a las manifestaciones artísticas y culturales. Así el arte se aproxima a ti. Miércoles Culturales. Te invitamos a este escenario sonoro, un programa de Ibero Cultura e Ibero Radio. Bienvenidos al Miércoles Cultural de Ibero Cultura, que forma parte de la Coordinación de Difusión Cultural Ibero Puebla y que se transmite y se difunde a través de medios universitarios Ibero Puebla, particularmente de Ibero Radio. Así que les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Vicky Morales y saben que en este espacio tratamos de recuperar los testimonios de nuestros talentos artísticos que van teniendo su participación en la modalidad virtual a través de este espacio de apreciación que son los Miércoles Culturales de Ibero Cultura. Así que arrancamos el día de hoy saludando a nuestra querida Zaira Barrios, formadora en Ibero Talleres, titular de baile coreográfico y que ya en varias ocasiones, en varios espacios, nos ha acompañado también para analizar, compartir experiencias artísticas. Zay, me da mucho gusto, me alegra volvernos a encontrar a través de una charla más de Ibero Radio. ¿Cómo estás? Hola mi querida Vicky, pues la verdad es que es un gusto y un placer reencontrarnos después de tanto tiempo en la distancia. Y pues espero que estés tú súper bien, igual que yo aquí en la casa. Bueno, a través de Iber Cultura se presentan los Miércoles Culturales Virtuales y en esta ocasión, que justo es donde queremos recuperar tu testimonio, te has presentado con la videodanza Fatal Femme Woman Education, que a través de las redes sociales de difusión cultural nos han permitido acercarnos a esta expresión artística. Y nos gustaría, por favor, cuéntanos un poco de esta idea creativa. ¿Cómo surge esta idea de este proyecto? Bueno Vicky, te platico muy concretamente. La verdad es que el proyecto, la idea creativa, comenzó aproximadamente hace un año y unos meses. Lo empecé a trabajar con mi compañera Ariadna Puebla. Las dos empezamos a preguntarnos y a cuestionarnos sobre todo lo que ha estado pasando y que se ha hecho notar, gracias a las compañeras de grupos feministas, pues de estos lamentables hechos de violencia contra las mujeres. Y bueno, nuestra inquietud era no solamente visibilizar y observar todo lo que ya es visible y lamentablemente se normaliza, sino más bien nos cuestionábamos cómo era ser mujer, cómo es el resultado de ser mujer y que no haya esas herramientas ni esas oportunidades, cómo es, y simplemente explorarlo. Y pues eso fue lo que sucedió. Y como ustedes pudieron checar, la verdad es que hay una parte que es completamente documental, en donde después de hacer esto que te comento con Ariadna, Ariadna se ha dedicado a hacer algunos escritos. Yo me he dedicado a hacer investigación y a platicar con la gente puntualmente. Entonces me di a la tarea de saber el significado de ser mujer directamente en mujeres. Y básicamente encontré, hay una parte de este documental dentro de todo lo que se presentó en el miércoles cultural, donde se observa a mujeres hablando de la experiencia de ser mujer. Y es muy lamentable ver que un porcentaje muchísimo mayor del 80% de las personas que han estado platicando y se entrevistaron, híjoles, hablaban de hechos súper, súper tristes. Y las personas que hablaban de hechos súper agradables eran las personas que me hacían preguntarme sobre la excepción de la regla. Y pues eso fue lo que resultó de lo que ustedes pudieron observar. Oye, Sai, y cuéntanos, ¿qué retos encontraste o con qué características podrías describir la experiencia de haber participado en el miércoles cultural de forma virtual? Sobre todo tú, siendo formadora de talleres artísticos, que siempre has estado en contacto con las personas, con los chavos, con los jóvenes. Pues sí, me atrevo a preguntarte, ¿qué implicó hacer este proyecto de videodanza y esta participación en el miércoles cultural en la virtualidad? Mira, la verdad es que, como bien lo dices, estoy acostumbrada al contacto cuerpo a cuerpo. No me dejarán mentir mis alumnos, es sumamente importante la expresión corporal a través de experimentación y del tocar y de las sensaciones, ¿no? Pues claro, la pandemia y la cuarentena, que ya no es cuarentena, primero, pues fue este pequeño choque, ¿no? Shock, de darte cuenta que ya no podías tener esa herramienta de sensibilidad, no podías tener esa herramienta de expresión. Y empezó a generar algunos conflictos en tanto a mi descubrimiento en el movimiento. Sin embargo, lo tomé como una oportunidad para observar cosas en la virtualidad. Aunque era alcanzado al principio y retador, pues eso fue casualmente algo que me gustó. Gracias a varias cosas en las que yo estoy trabajando con artistas dentro y fuera del país, me di cuenta que se estaban organizando aún más. La comunidad dancística empezó a tener un buen auge en todo esto y pues empezaron a dar colaboraciones más interesantes, más rápidas de lo que estaba yo acostumbrada. Entonces la virtualidad me permitió colaborar con personas que no conocía, que hacían videos, con personas que estaban cuestionándose cosas desde la parte sexual, desde la psicología, desde el feminismo y la política, que no podría haber sido posible si no fuera por la virtualidad, ya que estas personas viven en otros lados. Entonces, en lugar de verlo como un conflicto, lo comencé a ver como una oportunidad y una herramienta para generar cosas buenas. Y bueno, este video, que es gracias a investigaciones y lo que ya comenté anteriormente, pues resultó de así, de colaboraciones con personas, entrevistas, haciendo cosas cotidianamente, diariamente y pues sí, el reto se volvió una forma de expresarse también y al final del día yo siempre he dicho que el arte y la expresión siempre van a encontrar una forma y la virtualidad fue una súper piedra, pero fue como hello, aquí estoy y finalmente se volvió una herramienta de trabajo y de llegar a más personas y eso estoy muy agradecida por el miércoles cultural y también por cómo se llevó la parte de publicidad y que hubo reacción en mi parte directamente de alumnos, profes, etcétera y pues muy agradecida con Ibero como siempre y con todos ustedes, Vicky. Bueno, y también me gustaría agregar a la lista de agradecimiento a los artistas y a las personas que estuvieron siendo parte de este proyecto. En esta ocasión fue el artista, el músico Luis Alonso, que es parte de una orquesta sinfónica que nos hizo toda la música de ahí, nos prestó la música. A Michelle Vázquez, también psicóloga y artista de modelaje y de bordado y otras más cosas. Y también a la productora que se ofreció a hacer todo este videíto y obviamente al público que fue parte de la documentación. Sai, pues muchas gracias de verdad por habernos acompañado en esta entrevista del miércoles cultural a través de Ibero Radio. Muchísimas gracias a ti, Vicky, y a todo el equipo de Ibero Radio que está haciendo un excelente trabajo y que nos permite seguir en contacto con las expresiones artísticas. Gracias por hacerme esta pequeña entrevista que creo que puede llegar a más personas para que lo vean como una forma también de que la expresión a través de la virtualidad sigue siendo expresión y de cómo el ser humano como siempre encuentra formas para sobrevivir y a dar gracias de la supervivencia en la virtualidad en lo que se normalizan las cosas. Muchas gracias. Les mando un súper abrazo a todos ustedes. Les mando un abrazo a toda la audiencia. Mucho amor a alumnos, padres de familia que han estado apoyando los talleres desde casa. Y bueno, finalmente mi corazón siempre bombea mucho cariño y mucho amor por toda la comunidad tan bonita que extraño claramente abrazar y tener cerca, pero que me han hecho sentir cerca, o sea, todo ese amor de cerca desde la virtualidad. Y pues muchísimas gracias, Vicky. Bonito día a todos. Un besote. Seguimos a través de este podcast de Los Miércoles Cultural en diálogo con los talentos artísticos que se presentan de forma virtual. Recuerden que esta actividad es organizada por Ibero Cultura, que forma parte de la Coordinación de Difusión Cultural Ibero Puebla. Hablemos de Cultura y Arte A través de Los Miércoles Culturales, recuerden que tenemos esta oportunidad como usuarios digitales, pero también como parte de la comunidad universitaria de la Ibero Puebla, de participar de la apreciación artística a la que nos invitan diferentes talentos en la Ibero Puebla. Y bueno, en esta ocasión me toca conversar con el maestro Gunter Petrack, a quien saludo cordialmente a través de esta virtualidad y quien nos da mucho gusto que a través de Ibero Radio también nos permita estar con usted. ¿Cómo está, maestro? Buena tarde. Buenos días, buenas noches para todos. Hola, Vicky. Hola a todos y a todas quienes nos escuchan. Aquí estamos. Muchas gracias. Creo que ha sido todo un reto para muchos artistas en este confinamiento, en esta temporada que como humanidad estamos viviendo, pero nos gustaría escuchar cómo a través de este Miércoles Cultural pudimos tener la oportunidad de acercarnos desde su perspectiva, qué fue lo importante o aquello que usted quería manifestar a través de esta presentación, que además trató sobre la obra de Sor Juana, Sor Juana Inés de la Cruz, tanto como poeta pero también como cocinera. Entonces, a ver, compártanos, ¿cómo surge esta iniciativa, este proyecto que se presenta y que acerque también a los que nos están escuchando? Sí, pues mira, primero recibí una invitación de la Ibero, por supuesto, y me dijeron que se programaría el video para el día previo al nacimiento de Sor Juana. Entonces, bueno, todos sabemos la gran figura que fue la décima musa, lo que fue Sor Juana, pero quizá ya todo está dicho, ¿no?, sobre Sor Juana. Yo soy el coordinador del taller de creación literaria, soy escritor, bueno, psicólogo, hice una maestría en letras ahí en la Ibero y tengo 32 años trabajando en la Ibero. Bueno, entonces, pues traté de buscar alguna cosa distinta relacionada con Sor Juana y de pronto recordé que una exalumna mía alguna vez me había hablado de un libro, un recetario que había escrito Sor Juana y entonces me puse a investigar un poquito más y dije, bueno, pues cocinar un platillo es también a veces como cocinar un poema o cocinar un cuento y por ahí también me acordé de una receta que hizo Tristán Zara, el fundador del movimiento dadaísta, movimiento de vanguardia de principios del siglo pasado y entonces dije, bueno, pues es quizás sea una buena idea combinar ambas cosas, ¿no? Una receta culinaria escrita por Sor Juana Inés de la Cruz y pues una receta para hacer poemas. Así que de ahí surgió la idea. Comprendo porque además al ver esta producción, bueno, nos da contexto también incluso en la virtualidad, ¿no? Con los elementos tanto culinarios como poéticos y qué importancia para usted tuvo haber hecho este ejercicio o qué retos o qué se movió en usted haber hecho este ejercicio virtual dado que, bueno, veníamos teniendo una dinámica de los miércoles culturales en presencia, ¿no? De la comunidad, con los jóvenes. Compártanos, por favor. Bueno, yo ya había hecho previamente otro video para promover los talleres literarios. Fue el primero, es decir, en mi vida solo he hecho dos videos. Uno lo hice con una camarita portátil y el otro lo hice con mi celular. Creo que salió mejor con el celular. Para mí fue un reto, en primera, porque pues nunca había hecho video. Tampoco, a pesar de que fui coordinador de la licenciatura en comunicación y promoví mucho los talleres, ¿no? De radio y de televisión, en su momento estoy hablando de 1994, ¿no? 94-97. A pesar de eso, vaya, yo no manejo software para eso y entonces fue un reto que saliera todo a la primera para no tener que editarlo, ¿no? Entonces, en el primero sí, de pronto se me movió la cámara porque lo hice en un espacio muy estrecho en una biblioteca pequeñita que tengo abajo de una escalera y ahí se me movió un poquito al iniciar pero después salió todo muy bien, ¿no? Me hice un acordeón. Y en el caso ya del otro, el de Sor Juana pues sí, puse una escalera, sujeté bien el celular y la cámara y la primera versión me salió un poco mal porque estaba torcida la cámara entonces tuve que hacer una segunda y esa creo que salió bien, la planeé, por supuesto ahí se tenía que utilizar un pollo y como no quería yo comprar un pollo normal, compré un pollo de plástico y creo que fue algo que gustó la última vez que vi cuántas personas habían visto el video ahí en el espacio de Facebook de la Ibero vi que había casi 500 vistas, ¿no? Entonces, bueno, me dio mucho gusto. Pues con estas peculiaridades con las que se han encontrado diversos talentos artísticos hoy nos acercamos justo a la experiencia del maestro Gunter Petrack a quien agradecemos mucho este breve espacio de diálogo pero significativo Gracias, maestro Gracias, Vicky Saludos a todos y a todas No olviden seguir justamente la fanpage de Difusión Cultural IberoPuebla en donde podrán encontrar todas las presentaciones de los miércoles culturales virtuales e incluso de meses atrás así que vayan para allá denle like, síganlo y degusten de todo este acercamiento cultural que tenemos a través de la coordinación de Difusión Cultural IberoPuebla tanto con IberoCultura que es quien justamente organiza este espacio de los miércoles cultural como también de otros espacios en donde podemos tener la oportunidad de acercarnos a los talentos artísticos Mi nombre es Vicky Morales y nos escuchamos en el siguiente podcast de Miércoles Cultural Hablemos de Cultura y Arte En IberoRadio te acercamos a las manifestaciones artísticas y culturales Así el arte se aproxima a ti Miércoles Culturales te invitamos a este escenario sonoro un programa de IberoCultura e IberoRadio Estás escuchando IberoRadio IberoRadio Estás escuchando IberoRadio